En un grupo de WhatsApp, estamos aquí en la situación de que están dando billetes a los clientes de Iberia y después un listado que ha proporcionado el consulado, que no sabemos qué personas son, personas prioritarias y después los demás aquí haciendo bola esperando. Ayer estuve aquí, me dijo Iberia que me podría analizar, que ayer me llamaría por teléfono y al igual que a mí, a ninguno de los españoles los ha llamado para venir a sacar billetes. Estamos, como dice el compañero, aquí varios españoles que nos encontramos aquí, la embajada no nos da ningún tipo de solución. El gobierno vende como que son bolos de repatriación y son bolos comerciales de Iberia, haciendo los billetes, mucha gente que, claro, venía aquí de vacaciones, al no haber turismo, los autores cierran, se quedan en la calle y gente, teníamos unos compañeros que estaban durmiendo en el coche. De 8 a 6 de la mañana no se puede salir a la calle y la gente que no tiene dónde dormir, ni coche, ni dónde dormir.